¡Hola a todos! Espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con Indivisible. A ver si vamos a hacer esta zona en este vídeo. No sé si podremos, pero bueno, vamos a intentarlo. O sea, era así... Un poco raro, ¿eh? ¡Saludos! ¿Te gustan los bichos? A mí sí. Mucha gente los trata fatal, pero a mí me parecen adorables. Se puede saber mucho de una persona a partir de cómo trata a los bichos. Tenemos que salvar a los padres de la Jinxen. ¿Este quién es? No hay tiempo para explicar. Quita muchísimo este movimiento, quita muchísimo. Ah, que tenía dos, me he equivocado. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero me quedaba un enemigo todavía. ¿Qué ha pasado? ¡No hay tiempo para explicar! ¿Quién fue ese ahora? ¡Ese fue Naga Rider! Él protege a todos los que vive en la ciudad de Tai Krung. Él es... bastante cómodo. Muchas gracias por su ayuda. ¿Están amigos de Jin Seng? Mamá, papá, esto es Ajna. Estoy viajando con ella y encuentro plantas en todo el mundo. Chupo el viejo bloco, ¿eh? Hey, estoy en el camino de mi propio camino. Claro que sí. Bueno, nos invitamos a ti y a tus amigos, incluso si es por un tiempo corto. Pero ¿qué ha estado pasando desde que me quedé? Todo ha cambiado tanto. Sí, hay mucho crimen en estos días que ni siquiera el Naga Rider puede manejarlo solo. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Bueno, todo empezó cuando el ejército de Navarre se quedó. Se sentía que Tai Krong finalmente se quedaría peaceful de nuevo. Pero luego Mara vino. Él y su compañero llevaron todas las industrias en la ciudad y comenzaron a fabricar Oma, más de que nadie había visto. Ellos colocaron tanto de la ciudad para trabajar para ellos que los atos casi se despeñaron los saludos. ¿Mara, dices? Esto es terrible. Pensar que alguien haría abusar a Oma en esta manera y que Mara se caería tan cerca. ¿Quién es Mara? Él es un deva. O sea, él era. Él parece que se ha caído tan cerca si se fabrica Oma y usa a la ciudad para controlar la ciudad. No es pensado que sea utilizada en esta manera. Y aún así, aquí estamos. Bueno, supongo que no es divertido. Parece que necesitamos pagar a este tipo un visitante. Gracias por ayudarnos. Cada vez. Cada amigo de Jinxing es un amigo de nuestro. Técnicamente, somos los padres de Jinxing, pero, hey. No, 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 no. Vale, pues vamos a luchar contra... Mara. ¿Hay algo ahí arriba? ¿Mara se ha llamado? Bueno, contra la gente. Vamos a salvar a esta gente. Y a esta da igual velocidad. Oh. ¿Y el camino por dónde es, entonces? Eh... No. Espérate, espérate. No quería hablar con esta gente. Me he equivocado. A ver, un momento, un momento. Vamos a poner el mapa. No, pues no sé por dónde es. Bueno, como tengo esta habilidad nueva... Podemos ir a más de un sitio. Vamos a ver por dónde podemos ir. Mira, vamos batuando. Ja, ja, ja. Cabra, por ejemplo. Ahí no podemos subir. ¿O sí? Se puede, se puede, eh. Eh, pero se le ha dado. No se puede, no se puede. Izquierda o derecha. ¿Eso qué es? Es un... Es un monstruo, es un monstruo. Claro, lo bueno de este ataque es que ataca a todos. Vale, no sé exactamente qué clase de bichos son esos, pero... Es que de verdad, lo que... Una de las cosas que me gustan más de este juego son los diseños de los enemigos. Bueno, los diseños de los enemigos no, los diseños en general, son la hostia. Eh, ¿por qué no se ha curado? Ah, es verdad, que se cura sola. ¿Te ha dado mucho en curarse o qué? ¿Qué? ¿Pero cómo toquita estos bichos? ¡Esto no puede ser... Tengo que hacer algo. ¿Pero por qué quitan tanto? ¿No tendría que venir por aquí o qué? Voy a pasar de largo. Vale. Madre mía, con los boles de arroz. O lo que sea esto, pero es que... Es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Qué? ¡Anda! Este AHP... ¿Qué es AHP? Parece ser bastante fuerte. Seguro que podemos conseguir lo que necesita Zara para su laudo. ¿Las entrañas, dices? ¡Eso! ¡Las entrañas! No, hombre, esto me va a reventar. ¿No ves que no le estoy quitando nada? Es que no, 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 no. Me va a reventar. Voy a dejarme rellenar. Si es que no puedo hacer nada contra esto. Lo voy a dejar para más adelante. Vale, no, o sea, por la izquierda porque hemos visto que no tiene futuro eso. Mirá, tenemos personajes aquí. No, 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 da igual, da igual. Pasa de esos. ¿Otra arma perdida que necesita una limosna? Bueno, supongo que puedo darte algo. ¡Ah, no! No lo necesitamos. Eso, que Agna odia el dinero. ¡En efecto! Ah, lo siento. Últimamente es como si todo el mundo hubiese sucumbido a la crisis del Ogma o hubiese intentado recuperar su vida tras ella. Nosotros no, somos de fuera de la ciudad. Entonces os recomiendo que nos acerquéis por Tycrunk. Es como si la ciudad estuviese maldita. Nah, vamos a arreglar todos los problemas y luego nos vamos. Pero ni siquiera sabéis qué problemas tenemos, ¿no? Bah, minucias. Eso nunca nos ha detenido en el pasado. Bueno, pues... ¿Gracias? ¡Sí! ¿Y esta qué? ¿Esta qué? ¿Qué vende esta? Saludos, viajera agotada. ¿Te interesa un frasco de suero recién preparado? Que no te amedrente ese olor ligeramente desagradable. Te aseguro que es... Tanto da, ni siquiera soy capaz de terminar la frase. ¿En qué estaría pensando? Lo lamento, no pretendía hacerte perder el tiempo. Bueno, tampoco me has hecho perder tanto el tiempo. Vale, vale, vale. Vale, sí. Lo azul era con el poder. Que era una puerta. Podría haberlo abierto normalmente. Pero, a ver. Es la Ajna. La Ajna tiene que entrar las puertas ahí a lo loco. ¡Jo! ¡Qué montón de restaurantes! ¿Cómo se supone que voy a elegir? Pues eligiendo. ¡Madre mía! ¡Cuánta gente! Que no te vea yo gazaneando si no quieres sufrir la ira de mi shuriken. ¿Qué han sido los tozos de bambú esos? ¡Mira! ¿Qué tozos de bambú? ¿Qué está pasando? Saludos, gente de bien. ¿Mande? Bienvenidos a la fiesta. Aunque he de decir que parecéis harto jóvenes para ella. No he venido a ninguna fiesta. He venido a apalizar a los malos. ¡Pardiez! ¡Qué burda! Burra lo serás tú. ¿No ha dicho burda? ¿O ha dicho burra? Vale, no. Sí ha dicho burda. Eso no es lo que significa burda. ¿Ahora me llamas tú burra? Ser burda. Es peor que ser burra. Me temo. ¿Qué? No soy peor que burra. ¡Callaos! Vaya dominio de la lengua. Con semejante nivel jamás llegarás a la alta sociedad. ¡Que tengáis un buen día! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Este quién es? ¡Ey, niño! No puedes venir aquí. ¿Eh? ¿Por qué no? Este lugar es para los rockers adultos solo. Tiene que ser 21. ¿Tienes ID? ¿ID? ¿Qué diablos es eso? Sí, ok. No eres 21. No hay entrada. ¿Qué? ¡Puedo ir a donde sea que quieras! Ajna, él está solo haciendo su trabajo. No. Quiero entrar, así que voy a entrar. Voy a tragar a estos chicos. Ahora, ahora, tenemos que respetar las reglas. Él es demasiado fuerte para nos luchar. En cualquier caso, encontramos otro camino. Pero... No hay mas, Ajna. ¿Qué diablos es una ID? Ya encontraremos otro lugar. A ver... Esto, cuidado, que si me caigo tengo que ir a subir. Vale, perfecto. Bueno, aquí también. Buah. Espérate. Aún estoy a salvo. Vale, bien, bien. Eh, estoy escuchando una... Una Rinsel. No sé dónde estará. Vaya, tus ojos destilan pura... Pasión pura, quería decir. Eso es bueno. Ve con cuidado en tus viajes. No quieras acabar como yo. ¿Le falta un brazo? Sí, sí. Le falta un brazo. Quitando el brazo, el diseño. Me gusta mucho. Me gusta... Es que me encanta el... El diseño artístico de este juego. Es azul, así que de una hostia tendría que poder derribar eso. Perfecto. ¿Este quién es? Taikrunk. Es una ciudad llena de oportunidades. Tanto buenas como malas. Ten cuidado y evita las malas. ¿Esta quién es? ¿Y la de la izquierda qué? ¿Qué hace? ¿Estás mirando mi flauta Bell Flots? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿No sabes que es de mala educación quedarse mirando fijamente? ¿Eso que tiene en la mano es una flauta? No larga ni nada la flauta. Parece una espada. En fin. Taikrunk es famoso por su comida. Mi amigo Calrest te recomienda que pruebes los fideos. ¿Y esta qué me dirá? Gente de todo el mundo viene a Taikrunk para disfrutar de su vida nocturna. Y ya está. Es lo que tenía que decirme esa señorita. A ver... No. No. Vale, bien, bien, bien. Ahí me la he jugado mucho. Mira un pub. Madre mía. Que están peleándose. Mira, seguro que el de la izquierda está borracho. Y ha dicho... ¡Eh, que me des otra copa! Y otros... No, tranquilo. Que estamos cerrando. Bueno. Vamos a dejar de tonterías. Estamos destrozando media ciudad. Pero bueno. No. Ah, lo he visto tarde. Uy, uy, uy. Que fuertes que son. Vale, bien, 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 bien. El hacha de la ajna es súper fuerte. ¿Esta quién es? Kate? Kate? Club? ¿Eso qué es? ¿Un club de gatos? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, da igual. Nuestro nos interesa. Vamos para arriba. Que me da miedo esa parte. A ver. He emprendido un viaje para dominar el antiguo arte de las mangas. Mi objetivo es abrir una tienda y compartir la sabiduría sobre mangas que adquiera por el camino. Por ejemplo. Es recomendable llevar siempre un par de mangas correosas. Los brazos te lo agradecerán si tienes que pasar por uno de arbustos con espinas. Sí, lo dice el que no lleva mangas. Sí, lo dice el que no lleva mangas. Las tiene arremangadas. Espérate, espérate. Es que me he equivocado de botón. Perfecto, 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 perfecto. A la primera. Eso está bien. Ay, ay, ay. Uy. No. Uf. Uf. No sé ni cómo he pasado, la verdad. Hay algo arriba. A ver, un momento. Yo digo, voy a romperle la ventilación, pero no se puede. Sencillo, sencillo. Subió de nivel 3 a 30. Este es el único camino, pero... No sería, si solo te golpeaste a ese estúpido guarda. Bouncer, Ajna. ¿Qué sabes, Razmi? No eres 21, ¿no? Sí, sí. Pero tengo... Un mensaje. ¿Qué es un mensaje? Dime tu. No. No. Squirm, squirm, little Ajna. Whatever, let's just go. Bouncer o no bouncer, we're getting into that stupid place. We can't. Last summer, some kids tried to climb this wall, and they got electrocuted. Once again, my trusty bow saves the day. Oh, right. That thing Torani taught me in Hanol. Well, be careful. Ah, podría haber subido... Es verdad. Podría haber subido así en el otro sitio. ¿Esto qué es? Hay un perro ahí más grande que los niños. Eh, ¿eso se puede así o no? No. Pero se podrá, sí. Sí. Es que quita más que el dar. ¿Quito al dar y cambio de personaje o qué? ¿Qué me dice este? ¡Ey! Hola. Parece que te desenvuelves muy bien en combate. ¿Tú crees? ¿Cómo lo sabes? Eres modesta. Eso es bueno. Tu postura me desvela que llevas entrenando toda la vida. Supongo que ahora es cuando desafías a Ajna a un duelo. Nah, qué va. Hay que estar cegatos para no ver lo fuerte que es. Anda, gracias. La gente suele subestimarme. Claro. Y entonces les das una paliza. Ja, ja, ja. ¿Cómo lo sabes? En fin. Si alguna vez tienes un ratillo para entrenar, me encantaría que me dices algún consejo. Claro. A ver. Cuando vencimos a Rabana Bar hice esto y luego eso. Anda. Este material es oro. No deberías compartirlo gratis así como así. Ah, no pasa nada. Te contaré todo lo que se me ocurra. A ver. ¿He contado algo más? ¡Ey! Hola. Da, que sí. Dice lo mismo. Espérate. Debilítalo, Ajna. Esa es la única oportunidad. ¿Pero esto qué es? Vuelve a ver un sitio. Las zonas son enormes, tío. Es una zona nueva. Roca 1, roca 2, roca 3 y ya está. Un momento. Un momento. Hay que subir por aquí antes. Me he caído. Me he caído. ¿Cómo subo yo eso? Bueno, da igual. Vamos. Vamos a inhalar eso y vamos a seguir hacia donde íbamos. No me digas que... ¡Aaah! Que me he caído. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buena pedazo de vuelta que hay que hacer! Nada, nada. Yo vuelvo al barco. ¡Ay, no! Es verdad que si tengo que subir... Espérate, espérate. ¡Ah! Voy a subir por aquí. Espérate, espérate. Vale, vale. A ver, aquí. Este no me dice nada. ¿Este qué dice? Saludos. Soy Haze. ¿Necesitas descansar? Pues estás de suerte. Que tengo comida de sobra. Tengo yogur de trucha, tofu de fresa, gelatina de cerdo... ¡Uy! Y esa cara no pasa nada. No tienes por qué fingir. ¿Por qué? No sé por qué. No puedes esperar que las cosas pasen. Tienes que hacer que ocurran. Ay, ojalá sí que sea mi propio consejo. Eso le pasa a mucha gente. Ha tratado un consejo, pero después ellos mismos no lo cumplen. Espérate, ¿dónde estoy exactamente? Vale, estoy volviendo por... Vale, hay una... Rinxel. Me queda poquísimo, ¿eh? Para poder subir el ataque o la defensa, lo que sea. No. Vale. Vale, vale. He llegado, he llegado, he llegado. Es todo para una Rinxel. Pues vamos a mejorar el ataque. Para aumentar... No, pues la defensa. Yo creo que tienes 15 Rinxels. ¿Eso va a aumentar la defensa? Sí. Sí, tengo más fuerza, sea como sea. Con esto bastará. Podré volver a aumentar tu defensa cuando traigas 20 Rinxels. Vale, cuando tengamos 20 Rinxels, iremos a por el ataque. Vale, a ver por aquí. No hay más cosas, ¿no? Por aquí. No, pues vamos a... Vale, vamos a estar aquí. Pero claro, aún así como llegaré ahí arriba. Vale. Era fácil, era fácil. ¿Qué? Me he equivocado. No sé si se hacía así, pero... En los casos que hemos llegado. Bueno, espérate. ¡No! Madre mía, la que estoy liando para subir aquí. ¿Qué estás mirando? No estoy mirando nada. ¿Qué haces, niña, ahí? ¡Lárgate! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me odian los niños ahora? No, ahí arriba no hay nada de nada. Vamos, vámonos. A ver, estamos rentando en casas aj... ¡Eh! Estamos rentando en casas ajenas, ¿eh? Así que, a ver, razón no les falta. ¿Este dibujo? ¿Qué pinta guay? Ah, guapo, ¿eh? El de allí... No sé. A ver. He quedado en la guarida de Mara. El lugar que más de moda está ahora mismo en Taikru. Y ya está. Pensaba que me diría otra cosa. Eh... Aquí no hay nada. ¿Y aquí qué hay? ¿En serio no hay nada? ¿No es por aquí? Espera, 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 espera. Ah, que se puede subir más. Vale, vale, vale. Vale, la ring celesta. ¿Y este? Anda, jovencita. Parece ser bastante sincera y noble. Tengo una petición urgente, pero ¿cómo va vestido el tío? ¿Has visto a mi gato? Lo buscaría yo, pero de momento es de vital importancia que no me mueva de esta zona. De vital importancia. De ello depende el destino del mundo y tal. ¿Por qué? Eh, hay un montón de gatos. ¡Guau! ¡Ay, esto! ¡Guau! 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 Espérate. ¡Guau! Yo no sé hacer esto. ¡Guau! No sé. Yo no sé hacer ese sonido. ¡Guau! Ahí, ahí. Ya está. Todos los gatos. Eh, ahora puedo hablar con él. Es innegable que es un gato precioso. digno de canciones e historias, pero no es mi gato. Mi gato es de otra raza. Si lo encuentras, dile que echo de menos sus patitas adorables. Vete a saber de qué gato está hablando. ¿Esto qué es? Tiene cuatro brazos. Haced un alto en el camino, cielines. Estoy montando un local de masajes para viajeros agotados como vosotros. Aunque aún no he determinado cuál será su ubicación final. Debo encontrar un lugar que diga a gritos, ¡Relajación! Mejor que no hable a gritos, si se trata de relajación. Mejor que no hable a gritos, si se trata de relajación. ¡Ay! ¿Eso qué es? ¿Por qué no hable a gritos, si se trata de relajación? ¡Por qué no hable a gritos, si se trata de relajación! ¡No hable a gritos, si se trata de relajación! ¡Por qué no hable a gritos, si se trata de relajación! ¡No hable a gritos! ¡No hable a gritos, si no hable a gritos, si se trata de relajación! ¡No! ¡Mi hermosa rosa! ¡Tarani! ¡Puedo caer a este hombre, ¿verdad? ¡Con mi bendición! ¡Ha, ha! ¡Está listo, creep! ¡Estoy listo para cualquier cosa! ¡Ugh! ¡Está listo para cualquier cosa! ¡Setir! ¡Trap! ¡Trap! ¡Ok! ¡Ok! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está listo! ¡Agarre de Percebe! ¡Vaya nombre! En el aire pulsa hacia arriba y mantén X para acordarte del techo. Ah, vale, espérate, espérate. Un momento, si hay agua aquí arriba... No, que va. Siempre pienso que hay cosas en todos lados, pero no hay nada nunca. ¡Hala! ¡Puip! 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 Hecho escuchando una Ring Cell. ¿Esto que es? Y no, de pollos, ¿esto parece... Un nivel del Zelda. ¡Ja! A ver, es... ¡Puip! ¡Puip! A ver... ¡Puip! ¡Puip! No, lo he visto! Lo he visto muy tarde. ¡Quiero! ¡Vuéstenla con miedo! ¡Puip! ¡Ya está! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué poderoso es dar! ¡Por Dios! Pero no quería ir por ahí, quería ir por... A ver... Me he equivocado de botón. Ahí tiene que haber una ring cell. Si es que la estaba oyendo. Por aquí no hay nada más. A ver, ¿por dónde tengo que ir? ¡Ah, sí! ¡Espérate! Voy por ahí arriba. Lo vas a ver que no me llegará. No, de hecho ni la cámara se mueve. A ver... Creo que lo he intentado antes. Creo que sí. ¡Eh! ¿Y esto qué es? Se escucha una ring cell aquí también. Se ha escuchado una ring cell en algún sitio. ¡Hums! Los guerreros como yo no tenemos tiempo para las frivolidades de esta ciudad. Ten siempre mucho cuidado. ¡Coño, es L! ¡Que se llama L! ¡Se llama L! ¿Este quién es? ¡Eh, pequeña! Parece que tienes ganas de aventuras. En cualquier otro modo me hubiese apuntado a acompañarte a repartir tortas por ahí. Pero la Federación de Lucha Libre de Tycoon me ha hecho firmar un contrato de exclusividad. Estaré ocupado durante meses. ¡Que no! Vale, aquí es donde estaba antes. A ver, no creo que falte mucho para terminar esto, ¿no? Es que es muy largo esto. ¿Esto qué es? Ahora, ¿quién está seguiendo quién? ¡Can it the weirdo! ¡No tenemos tiempo para ti! ¡Oh! Y quién es este trapeño, joven chico? ¡Yo también le voy a añadir a ti a mi colección! ¡No seré colectado! ¿Vale, nos dejará sola? ¡No, no! Me preocupo, no, cariño. Yo estoy preparado a mantener atención a todos los personajes que entrarán en la ciudad. Y, si necesitas, los dispuesto a los dispuesto. ¡Vosotros se han derido valido de dispuesto! ¿Quieres volver a ser atrejado? ¡Hm! Eso te gustará, ¿verdad? Nada que te digas tiene sentido. ¡Ah, no puedo no darme a ti para matar a ti, después de todo! ¡Vas, solo eres demasiado precioso! Voy a tomar mi larga por ahora, pero te aseguro que Garuda no será tan leniente. Es que no sé por dónde tengo que ir exactamente. Vale, bien. Nada, lo paso por lo mismo de siempre. Son combates... son muy parecidos a vosotros. Encima no cambio de personaje, son siempre los mismos. Complicado esto. Vale, vale, vale. Está guay tío, me encanta. ¿Confiamos en qué...? Ah, pues no, no confiamos en nada porque esto... ¿Quién era ese chico? Hay tantos locos en este lugar. Estoy aquí. Esa fue Garuda Cruel, mi primer hermano en armas. ¿De dónde viniste? Él ahora seguía Mara. Cuando los verdes caen, caen lo más difícil. Garuda, ¿qué en este mundo te ha disparado tan... Entonces, ¿estás nos warnando o nos ayudando o...? El cargo me llama. O sea, donde haya una persona en necesidad, tengo que seguirme. ¡Estoy listo! Bueno, bien. Adiós, Naga Rider. ¿Es siempre así? ¿Es super cool? Supongo que... Me recuerda al superhéroe de Chinchan. Bueno, lo voy a dejar aquí porque... Es que se está alargando otra vez. Mucho. Lo digo siempre en todos los vídeos. Es que es verdad. Es que... Como dije, este juego es bastante largo. Mira, vamos a guardar otra vez en la ranura 1. Eso quiere decir que hay... Esta será la parte número 17, ¿no? No son tantas como Pokémon, ¿no? De momento. Pero son muchas partes aún así. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. Y bueno, y suerte que quito las batallas. La mayoría. Aunque al principio sí. Es un juego nuevo y... Bueno, las batallas podrían ser interesantes y tal. Pero es que ahora... Eh... Algunas son un poco... Un poco pesadillas, la verdad. Y prefiero saltarlas. Así que seguiremos esta zona en la siguiente... En el siguiente vídeo. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.